Música Nos encontramos en el sector de Viviana Sur, junto a la empresa de Don Mario Jaramillo, la empresa constructora, quien está desarrollando un programa de agua potable rural para más de 40 familias en este sector, que también se va a proyectar después a futuro seguramente para el sector Los Torreones y El Balseo. Un trabajo que lleva adelante la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que hoy día están justamente en el estiramiento de las cañerías que son de 100 metros para las soldaduras correspondientes. Un trabajo que se está realizando hoy día con las condiciones climáticas un poco más favorables de los días anteriores. Así que aquí ustedes van a poder ver todas las mareobras que se están realizando con maquinaria para extender estas tuberías y poder después llevar el agua potable, este vital elemento, a estos sectores rurales. Un trabajo que estamos acompañando junto a 12 trabajadores que están desarrollando actividades acá en la región y tomaremos contacto también con el residente de la obra que nos va a contar y nos va a comentar un poco del desarrollo de esta labor que se está desarrollando acá, a 8 kilómetros al interior de Viviana Sur. Este proyecto consiste en poder abastecer con agua potable dos sectores, Viviana Sur y kilómetro 23 camino Isenco-Yayque. Nosotros llevamos ya un poco más de dos meses trabajando y estamos instalando la tubería que viene desde la captación hacia las casetas donde se va a tratar el agua, se va a filtrar y se va a clorar. Y también va a llegar a un estanque de almacenamiento el cual va a distribuir a todos los pobladores. Entonces estamos en esa etapa y llevamos como 4.000 metros instalados de tubería y ya pronto va a comenzar con las excavaciones para los rellenos donde va el estanque y las casetas. En este sector de Viviana Sur son 12 viviendas y completa como 42 el kilómetro 23 y llega hasta el balseo. Este proyecto tiene el plazo final en febrero, pero nosotros, de acuerdo a los avances que llevamos, pronosticamos que antes del fin de año queremos ya estar con todo, con agua potable en las casas, diciembre de este año. En este momento, aquí en Obra tenemos como 8 o 9 y en Coyhaique, donde estamos prefabricando cámaras de hormigón armado, ahí tenemos como 7 personas. Bueno, agradecemos a Francisco Huichapay, residente de la obra, acá en el sector de Viviana Sur, quien nos ha comentado el trabajo que están realizando para entregar agua potable, este vital elemento, a los pobladores en el sector rural, trabajo que lleva adelante la Dirección de Obras Hidráulicas junto al Ministerio de Obras Públicas.